Curiosidades sobre las abejas Velocidad Las abejas pueden volar a una velocidad de hasta 24 kilómetros por hora y batir sus alas unas 200 veces por segundo Supersentido Las abejas tienen un sentido del olfato muy desarrollado que les permite reconocer a sus compañeras de colmena, encontrar flores y comunicarse mediante feromonas Inteligencia Las abejas son capaces de aprender y recordar colores, formas, olores y patrones Incluso pueden resolver problemas simples y transmitir información a otras abejas mediante una danza especial Lengua Las abejas tienen una lengua larga y flexible llamada probóside que les permite extraer el néctar de las flores La probóside se enrolla cuando no se usa Constructoras Las abejas producen cera a partir de unas glándulas especiales en su abdomen La cera se usa para construir los panales donde almacenan la miel y el polen Organización Las abejas obreras son todas hembras y realizan diferentes tareas según su edad Limpiar, alimentar, construir, recolectar, defender y ventilar la colmena Reina Las abejas reina son las únicas que pueden poner huevos Y pueden vivir hasta el tiempo Y pueden vivir hasta el tiempo